En medio de una fuerte ola de calor se desatan varios incendios en el oeste del país. En California hay 21 incendios. El condado de Santa Bárbara creció rápidamente el lake en un espacio de 20 mil acres provocando evocaciones y amenazando residencias entre ellas el antiguo rancho Neverland de Michael Jackson, hasta donde entraron varios equipos de bomberos ante la emergencia. Empecé a ver que estaba cayendo como cenicitas en el aire, como el viento las traía, como el olor a fuego nada más. En Placerville, California, las llamas llegaron hasta el aeropuerto. También en Utah se ven llamas imponentes y humo negro en el bosque nacional Fish Lake. Las Vegas, Nevada, rompió récord de calor al alcanzar 120 grados Fahrenheit. Es la temperatura más alta desde 1937. El poco aire que había era bien caliente, pero además era un vapor, pero que te lo sentías de verdad y estresante. En el famoso Valle de la Muerte, el lugar más caliente de la tierra, murió un hombre luego de exponerse al inclemente calor de 128 grados mientras viajaba con un grupo de personas en motocicleta. En el sur de California, hoy en Lancaster, 115 grados. Eso es lo peor, cuando estás trabajando en los áticos y andar sudando, que te caiga, que suden los ojos. ¡Nambe, cómo arde eso, ma! Sudor, polvo, mano, te mareas, la cabeza te siente, empieza a doler. Lo que más me enfada es que está uno caminando y está bastante caliente, está uno sudando y se siente muy bochornoso. ¿Qué pasó este incendio? Los avisos con bandera roja de incendios forestales continúan y también las advertencias por el golpe de calor seguirán vigentes toda esta semana. El incendio cambió de dirección, pero pasó muy cerca de aquí, del antiguo rancho Neverland, que era propiedad de Michael Jackson. El actual administrador nos ha dicho que no pasó nada, todo se encuentra bien, aunque las llamas del incendio siguen a su alrededor. En Los Olivos, California, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.